Conoce cómo navegar Wealthscape Investor para obtener información relacionada con tus cuentas de inversiones con Popular Securities. Primero, accede a tu cuenta a través de la página web Wealthscape Investor. Una vez en la plataforma, haz clic en Accounts, localizado en la parte superior izquierda. En esta sección, podrás ver los detalles de tus cuentas, ver un resumen de todas tus cuentas, verificar tus inversiones, individuales o colectivamente, y ver tus balances. En la sección Documents, puedes ver tus estados de cuenta de los últimos 10 años, ver tus confirmaciones y filtrarlos por acción o tipo de valor, descargar formularios de impuestos, tales como el 1099 y 480.6, más acceder a correspondencia enviada por National Financial Services. Finalmente, si deseas ver tus estados de rendimiento trimestral, ve al menu. En la parte superior derecha, presiona Reports y luego Third Party Reports. Para más información sobre Wealthscape Investor o tus cuentas de inversiones, comunícate con tu consultor financiero o asociado de servicio al cliente de Popular Securities al 787-758-7400. Para más información sobre Wealthscape Investor o tus cuentas de inversiones,